Los Intéridos del Sabor Justin Mix Dejar a la mía, bailando mi, bailando mi Eso, vamos bailando, a ver, gozando Y ahora sí que viene lo bueno A ver, ¿dónde está la gente de la bola? ¿Dónde está? Y desde el Ecuador, para el mundo entero Y para la Sultana de los Andes A mi gente, a Jerry Obama Cubio, Tena, Oye Menchones, Milagros Y en todo el Ecuador, bailando la mejor música A ver los que están sentados No se dormirán De la calidad Que se bomba los manos Y los dueños de su Con gusto Soy A ver, mi gente, Salcedo Y ahora sí bailando, a ver Para toda mi gente Del municipio de Urcucuquí A ver, mi gente, Salcedo Y ahora sí bailando, a ver A ver cómo se baila en el garchi A ver para Lupita, gozando y gozando Publicidades Payaso Mix Lógico